Cuando llueve bastante, sí, entra bastante agua, como el río Paraná, digamos, porque entra por delante y al costado y todo. Y lo que va, el freezer, si tenés colchón, silla, lavarropa, si tenés, hay que levantar todo arriba de la mesa porque si te descuidas, entra todo. Cuando llueve mucho, sí, acá en la casa de la vecina, sí, es impresionante que... y él lleva el agua por todos lados, siempre. Cuando llueve bastante, hay que estar atento porque si no, te funde todas las cosas. Es fea porque constantemente se pasan mojando las cosas por el tema del agua y la verdad que no nos dan una solución y esto ya hace mucho, bueno. ¿Hace cuánto tiempo? Y yo hace, va a ser cinco años ya que estoy acá. ¿Y constantemente es así la situación? Sí, constantemente porque es un arroyo donde no tiene salida porque atrás taparon todo. lo mismo que estaban construyendo, no le dejaron un espacio para que corra el agua y vive tapado así como hasta ahora. Selena me contaba que tenía que levantar algunas cosas en la casa. ¿También pasa lo mismo? Siempre. Siempre las cosas... ¿Qué cosas, por ejemplo, tenés que...? Todo lo que tenga de mueble, porque la heladera toca agua mucho tiempo el motor y se fundó, sí o sí. Es algo que no tiene solución, vamos a decirles, si ellos mismos no vienen, no hacen un entubamiento porque la máquina no entra. ¿Alguna vez intentaron solucionar o nunca? No, mandaron la máquina, pero me arreglaron, me hicieron un más desastre de lo que ya estaba. Gracias. Gracias. ¡Gracias!